El día de hoy queremos hablarles sobre información muy importante del seguro social si es que usted es jubilado o si espera jubilarse. Y es que el futuro del seguro social es una incertidumbre para muchos. ¿Qué es lo que usted puede esperar si es que ya está jubilado? Una cosa es casi segura sobre el futuro del seguro social y es que los trabajadores más jóvenes no obtendrán los mismos beneficios que los mayores. Según las últimas encuestas, solo el 3% de los estadounidenses de 30 a 49 años tienen confianza en el futuro de este gran programa. Los estadounidenses que ya están jubilados son menos pesimistas acerca del seguro social, aunque muchos obviamente si se preocupan por el futuro del programa ya que es el futuro de sus beneficios. Y es que esto tiene que ver principalmente con el Fondo FID y Comiso de Seguros de Vejez y Sobrevivientes el cual se espera que se quede sin dinero en la próxima década. Claramente, si es que los legisladores estadounidenses no logran encontrar una manera de solucionar el déficit, pues esto podría resultar en futuros recortes beneficios de hasta el 24% para los jubilados. Obviamente, se trata pues de un escenario preocupante, teniendo en cuenta cuántos estadounidenses dependen del seguro social. Tan solo a finales de año 2023, casi 67 millones de personas recibieron sus cheques mensuales del seguro social. La agencia, la administración del seguro social, encontró que el 12% de los hombres y el 15% de las mujeres que reciben seguro social dependen de él para obtener el 90% o más de sus ingresos. Más de 4 de cada 10 mujeres, prácticamente el 42%, dependen del seguro social para el 50% o más de sus ingresos, mientras que el 37% de los hombres sí lo hacen. Las propuestas para arreglar el programa antes de que se agote el Fondo FID Usuario suelen dividirse en dos campos, recortar o privatizar los beneficios para mantenerlo financieramente solvente, o aumentar los impuestos del seguro social para proteger los beneficios. Debido a que estas ideas suelen seguir líneas partidistas estrictas, lograr que el Congreso y la Casa Blanca las aprueben es una tarea muy difícil. Este no es necesariamente un problema nuevo, aunque ha adquirido una mayor urgencia debido pues al inminente déficit de este Fondo FID Usuario. Cambiar el seguro social es muy pero muy difícil actualmente. Se cree que es justo decir que los legisladores electos han debatido periódicamente la reforma del seguro social desde que se escribió sobre el seguro social, y eso es casi unos 30 años. Los programas de jubilación y de beneficios para sobrevivientes son más o menos los mismos que prácticamente cuando comenzaron los impuestos a los salarios. Aún así, existe mucha preocupación sobre el futuro del programa entre los jubilados actuales. Una reciente encuesta sobre jubilación que fue realizada por la Liga de Ciudadanos Mayores pidió a los encuestados que enumeraran sus principales preocupaciones sobre la jubilación. Y es que la mayoría de los encuestados, un 61%, afirmaron que espera que el Congreso y el presidente promulguen leyes que reduzcan los beneficios del seguro social. Alrededor de un tercio espera haber una legislación que obliga a los jubilados a pagar una tasa impositiva más alta sobre los beneficios del seguro social o los ingresos de jubilación. Al mismo tiempo, el 83% de los encuestados piensa que el Congreso debería aumentar los ingresos recibidos por el seguro social para lograr resolver el desequilibrio de financiación. Debido a que existe pues un apoyo tan masivo para poder proteger los beneficios entre las personas mayores y debido a que las personas mayores constituyen un bloque de votantes tan poderosos, se mantiene la esperanza de que el seguro social pueda verse reforzada mediante impuestos más altos. El Congreso puede encontrar consenso para hacer cambios que, por ejemplo, aplicarían el impuesto sobre la nómina del 12,4% a todas las ganancias, en lugar de limitar la cantidad de ganancias sujetas a impuestos. Además de esto, el Congreso también puede encontrar un apoyo para aplicar el impuesto sobre la nómina a las ganancias netas de inversión de personas de altos ingresos. También existe la posibilidad de que los jubilados actuales vean un cambio en la fórmula para calcular los ajustes anuales del costo de vida, el COLA, del seguro social, para reflejar pues mejor las necesidades financieras que tienen las personas mayores. Creemos que el programa puede hacerse más adecuado. Puede proporcionar un COLA más representativo a través de cambios que harían que los impuestos sobre la nómina sean más equitativos. Mucho dependerá pues de la composición en el Congreso. Los votantes mayores tienen tantas distracciones que no tienen ninguna relación con la cuestión que es mucho más importante si es que el Congreso puede gobernar y abordar eficazmente cuestiones como la solvencia del seguro social. Sin duda alguna pues, la seguridad social no ha mejorado en más de 50 años. Independientemente de su persuasión política que usted tenga, la mayoría de los estadounidenses están de acuerdo en algo, ya es que se debe proteger el seguro social frente a este inminente déficit de financiación. Pero bueno, ese pues no es el caso que tiene el Congreso. La división partidista sobre cómo arreglar el seguro social quedó plenamente de manifiesto las pasadas semanas cuando un grupo de 116 demócratas dentro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos escribieron una carta al presidente republicano de la Cámara. Y entonces pues Mike Johnson, instándolo pues a que ponga fin a las comisiones del Congreso que consideraban una amenaza al seguro social. Esta carta, fechada pues el anterior 11 de enero, fue publicada en el sitio web del representante estondense John Larson, que es el demócrata por el estado de Connecticut. En esta carta, los demócratas solicitaron a Johnson que excluyera la creación de comisiones fiscales lideradas por el partido republicano durante el proceso legislativo. El objetivo de estas comisiones serían producir legislación que reduzca los beneficios y exija una votación a favor o en contra sin audiencias, y que eso no sea modificable. Por el contrario, decía la carta que las propuestas demócratas incluyen una legislación que ampliaría la solvencia del seguro social por otra generación, y al mismo tiempo ampliaría los beneficios de los que dependen el pueblo estadounidense. Beneficios que no se han ampliado en más de 50 años. Pues en esta carta se continúa afirmando que este no es un simple debate sobre el proceso. Sin el aporte de los miembros y de la revisión publicada, las comisiones fiscales históricamente han recomendado recortar o privatizar el seguro social. Las comisiones con las que los demócratas tienen problemas existen desde hace mucho tiempo. Entre ellas se incluyen los siguientes. Es la Comisión Grispan donde los demócratas se refieren a esto como la base de las enmiendas del Seguro Social del año 1983, que según ellos dieron como resultado, pues, a un aumento en la edad de jubilación que equivalía a un recorte de beneficios del 13%. Esta comisión también impuso un impuesto sobre los beneficios para los jubilados con ingresos medios, y dio lugar a la disposición de eliminación de ganancias inesperadas, lo cual reduce los beneficios de casi 2 millones de empleados dentro del sector público que tienen pensiones del gobierno. Luego está también la Comisión Presidencial para el Fortalecimiento del Seguro Social. Esta comisión fue establecida por el presidente George Bush, y emitió un informe que describe tres modelos para privatizar parcialmente el seguro social. Luego tenemos la Comisión Bollet-Simpson, la cual trataba de un plan presupuestario bipartidista del año 2010, que recomendaba aumentar la edad de jubilación, reducir el ajuste por costo de vida, y reducir los montos de los beneficios para muchos asalariados. También ha habido intentos más recientes por parte de grupos del Congreso, que proponen reformas amplias al Seguro Social, pues en junio del año 2023, el Comité de Estudios Republicano de la Cámara de Representantes, que consta con 176 miembros, aprobó un plan fiscal que aumentaría gradualmente la edad plena de jubilación a 69 años, para las personas mayores que cumplan 62 años en el 2033. La edad plena de jubilación actualmente son 66 o 67 años, y esto varía dependiendo de tu nacimiento. Los defensores de aumentar la plena edad de jubilación argumentan que técnicamente no es un recorte de los beneficios del Seguro Social, pero que eso está abierto a debate. Cuando se retrasa la plena edad de jubilación, efectivamente reduce la cantidad de años que usted puede recibir sus beneficios completos, lo cual significa que recibiría menos dinero durante el transcurso de su jubilación. Otros legisladores han propuesto recortes más directos al Seguro Social, recortando los beneficios en todos los ámbitos. Luego tenemos en septiembre del 2023, que salió una resolución del Comité de Presupuestos de la Cámara, el cual propuso una comisión de deuda bipartidista. Los críticos, incluido la Casa Blanca, se refirieron a él como un panel de la muerte para el Seguro Social, y afirmaron que su objetivo principal era recortar los beneficios del Seguro Social. Pues bueno, la carta de la semana pasada a Johnson abordó todas esas preocupaciones. Teniendo en cuenta este historial y la intención declarada del Comité de Estudios Republicano, una comisión tendría autoridad por vía rápida para promulgar mayores recortes al Seguro Social y a otros programas vitales para el pueblo estadounidense. A pesar de las divisiones partidistas, casi todos en la capital del país están de acuerdo en que se debe hacer algo para arreglar el Seguro Social antes de que el Fondo Fidusuario del Seguro de Vejez y Sobrevivientes del programa se quede sin dinero. Eso podría suceder dentro de la próxima década, y cuando lo haga el Seguro Social dependerá únicamente de los impuestos sobre la nómina para su financiación, y esos impuestos solo cubren alrededor del 77% de los beneficios actuales. Hay dos escuelas de pensamientos básicas sobre cómo abordar el problema. Uno es reforzar el Seguro Social aumentando los impuestos sobre las ganancias. Actualmente los empleados deben pagar el 6,2% de sus ingresos al Seguro Social, y los empleadores deben igualar esa cifra. Aumentar el porcentaje añadiría más ingresos al Seguro Social. Y la otra idea es elevar el umbral de ingresos en los impuestos del Seguro Social. En este año 2024, el ingreso máximo imponible son $168,600 al año. Cualquier ganancia superior a esa cifra no está sujeto a impuestos del Seguro Social. Algunos legisladores y defensores del Seguro Social quieren aumentar este umbral a los $250,000 o más. Gracias. 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 Gracias.